Música Muy buenas a todos gente que tal soy Sajon y le doy la bienvenida al canal Le doy la bienvenida a uno video en este caso demostrando las casas de mis suscriptores Si gente todavía estoy tocado de la garganta Es mas por ejemplo he subido mis craters estos dias y de hecho apenas he podido hablar Porque no quería tampoco forzar mucho la voz De hecho es ahí la razón por la cual tampoco he subido la tellonera Es decir no quiero estar mucho tiempo hablando y tampoco me quiero estropear mucho mas la garganta Hablo muchísimo menos en un video como este que no en otro de la tellonera en plan normal vale Además ya sabéis que yo no me callo ni bajo el agua Antes de seguir gente me gustaría hacer una pequeña aclaración En el capitulo anterior demostrando las casas de mis suscriptores Subí la casa de Carlos Carlos supuestamente yo cuando vi su correo vale Osea cuando empecé a mirar la casa Me dejó con la duda de si era hacker o no Así que con la duda porque él había dicho que había puesto supuestamente dinero todos los meses Para poder llegar a ese avance Decidí subirlo y que vosotros mismos dieseis la opinión Ojo al dato en ningún momento se está apoyando a ningún hacker vale Directamente se subió con la intención de que vosotros también dierais vuestras opiniones A mi sinceramente me había dejado con la duda Y vosotros en vuestros comentarios me habéis sacado de ahí Literalmente si lo usaba pues tío muy mal Nunca he apoyado a ningún hacker en ningún juego gente Eso es estropear un juego y por supuesto estropear la experiencia del juego Así que si en algún momento veis o creéis que hay una casa hackeada Por favor antes de criticar que si estamos apoyando Que si no apoyamos Decid las razones por las cuales creéis que es hackeada Obviamente me mandan casas que se ven a leguas que son hackeadas Por ejemplo esos que tienen 9.099.999 monedas Y no se cuantas cajas y todo ese tipo de cosas Si gente recibo muchísimos correos de eso de verdad Así que una persona que es un hacker de verdad Y que yo lo tengo claro de que lo es No lo voy a subir ni lo voy a apoyar Pero por supuesto si vosotros veis o creéis que hay alguien que es un hack Comentadlo directamente antes de criticarme ¿Vale? Comentadlo Pues ya hecha esta pequeña así aclaración y tal Sobre si apoyo o no apoyo hackers Déjame decirte que si eres nuevo y dices tú ¿Cómo puedo mandar mi casa? Mira en la descripción te voy a dejar un enlace En el cual te va a llevar un vídeo Que te explica perfectamente los pasos que tienes que seguir para mandar Así que en este capítulo gente Vámonos a quedarnos en mi país Nos quedamos en España Porque nos vamos a visitar la casa de Jorge He de decir una cosa Hace como un mes y algo que me la había mandado No sé si su casa está más avanzada o menos avanzada Cuando me la mandó era así Supongo que ya la tendrá un poquito más avanzada Pero bueno yo no me lío más gente Vámonos directamente para la casa de Sergio Que nos está esperando por ahí Bueno hola buenas Mi nombre es Sergio Soy de España Y bueno pues hago este vídeo Expresamente para ti Sajón Para ver si lo subes a tu canal Y bueno la idea era enseñarte un poco la casa que me he hecho Como la he hecho Y todo el rollo Antes de nada quiero aclarar que no he pagado en la c*** vida He jugado a base de horas y horas Y nunca le he metido un céntimo al juego Bueno pues yo empecé haciendo lo que es esta casita Por aquí más o menos Pero se me quedó chica Y viendo también otras casas Luego como iba a ser con Cuando metal en el online Con otros jugadores y tal Pues Decidí cambiarla Y bueno pues me construí este pedazo de casote El cual empieza por aquí Y bueno pues le he distribuido todo por habitaciones Aquí tengo Pues estos Artilugios varios Aquí en esta habitación Tengo La mesa de costura Y aquí tengo Pues Todo lo de la mesa de costura Telas y eso Aquí tengo la enfermería esta Y aquí las cosas para Para curar vida y tal Aquí tengo la mesa de cantero Piedras Aquí tengo el Banco de armero Que bueno es una p*** Porque es un coñazo tener que reunir todas las piezas Sobre todo esta Es la placa de aluminio Pues si ya cuesta conseguir los lingotes Pues Dos lingotes de estos Es uno de estos Y es un coñazo Pero bueno Se acabará sacando Que yo la considero muy importante Por el hecho de fabricar las piezas Y hacerte Este armita de aquí El arma improvisada Porque La gloca ahora mismo es impensable Por el acero Que no hay Y sobre todo Para los gigantes frenéticos El arma de distancia Es indispensable Bueno Aquí tengo El banco de carpintería Todos Los maderos Aquí tengo La hoguera Aquí la comida Aquí la bebida Hay otra hoguera Bueno Aquí tengo Las armas Las que he ido reuniendo Vale Aquí se supone Que tengo Las armaduras Las botas Las gorras Y todo eso Y mira Solo tengo Estas Que robé De una de las casas vecinas De estas automáticas Y bueno Y bueno Pues estas cosillas Para el búnker Vale Aquí tengo Pues estas cosillas De pintar Y tal Aquí tengo Estas cosas útiles Que bueno Las agrupe así Porque no sabía muy bien Donde guardarlas Así que así las metí Vale Aquí tengo Cosas Respecto al vehículo Todo terreno Y el camión Y todo eso Que bueno Mi idea es hacer aquí En este espacio El vehículo todo terreno Pero bueno Con la calma Porque Pues eso Que es muy jodido No tengo en la moto Y para el vehículo Pues imagínate Y el cofre este Pues ponerlo aquí En este En este peldaño Vale Ahí tengo la radio Un poco marginada Aquí tengo la moto Que Pues me queda un huevo todavía Me falta una rueda Piezas de motor Que son Tochungas de conseguir El depósito Y la horquilla Que bueno Yo No sé cuándo Lo conseguiré Pero lo di un poco Por perdido Bueno Aquí tengo Los hornos Aquí suelo trabajar El hierro Y aquí La bausita O Las cintas de aluminio Aquí tengo Todas las Todas las cosillas Vale Aquí tengo La mierda esta Para hacer Tornillos Y Aquí tengo Pues Lo que he ido Produciendo Así Comentar Que El El Linguate de aluminio Es jodido Pero bueno No sé si Invertirlo En En el banco Este Del armero Hacerme el arma A esta distancia Bueno Ya lo iré viendo Aquí tengo Más cosillas Así Pues útiles Tornillos Transistores Cosas de estas Que se utilizan Y Pues me queda Este espacio Que no sé Imagino Que lo dividiré En dos Por aquí Toda esta línea O Hacerlo No sé Eso aún no lo tengo pensado Y bueno Aquí en el centro Pues tengo Todas estas Cosillas Para producir Las zanahorias La mierda Esta Esto Y la ducha Y Y poco más La verdad Me lo he distribuido Así en habitaciones Porque Si El día Que lleguen Para robarte Pues Es mejor Tenerlo así Para que Para que se gaste Más 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 Hachones O hachas O lo que sea Y Y eso Ah bueno Y ya para finalizar Pues decir que Me he descargado La aplicación Esta de grabar Vídeos Solo para grabar Esto Solo para Enviártelo A ti Sajón Así que bueno Espero que Lo valores Y Y que Lo subas Y Bueno También decir que Es la primera vez Que grabar una cosa De estas De cualquier juego Y De todo Simplemente Me hizo Me hizo un poco De gracia Tu canal Y dije Bueno Pues voy a Voy a mostrar mi casa A ver A ver si le mola Y tal Y Y esto es Así que Nada Lo mismo aquí en la entrada Pongo un par de plantas Así Para hacer el moñas Y Y yo que sé Pues ya se me irá Ocurriendo algo Así que nada Macho Pues un abrazo Y un fuerte abrazo Para ti también Sergio Muchísimas gracias Tío Por haber participado De verdad Y de corazón Te lo agradezco Un montón Y decirte básicamente Que si tú Estás viendo este vídeo Ahora mismo Y has mejorado tu casa Tanto que hay una diferencia Descomunal No dudes en volver A reenviarla Esto lo digo Porque recientemente Selker Me ha puesto un comentario En el cual Me ha preguntado Si puede participar De nuevo En esta serie Por supuesto Una vez que salgas En la serie No quiere decir Que no vuelvas a salir más Puedes salir Siempre y cuando La mejoría en tu casa Sea bastante notable Así que Se lo digo a él Y a todo el que Ya haya enviado Casa y demás Si queréis volver a salir No hay ningún tipo De problema Reenviar las casas Con las mejoras Que habéis hecho Explicando lo que habéis Mejorado en cuestión De la diferencia Que había entre una y otra De cuando la habéis mandado No sé Y lo que creáis ¿Vale? Así que lo dicho Él no ha querido Que le hagamos Ningún tipo de anuncio Ni publicidad De sus redes sociales Y no se le va a hacer Absolutamente nada Él decía que simplemente Quería participar Así que Sergio Muchísimas gracias Tío de corazón Te lo agradezco Y precisamente hablando Del tema de si podéis Volver a salir O no en la serie Aquí tenéis el ejemplo De Serker Ya él ha salido De hecho creo que Fue los primeros capítulos De esta serie Y me ha preguntado Si puede volver a salir Como ya he dicho antes Por supuesto que sí De hecho lo ha hecho Bastante bien Porque han enviado La casa y ha explicado Los cambios Esto y lo otro Así que a todos los demás Les animo a que pase Exactamente lo mismo Por ejemplo El señor patata ¿Dónde está metido? ¿Se ha perdido al final o qué? Pero lo dicho gente Ya sabéis Nos vamos para México Que Serker nos espera Hola gente Hola gente hoy vengo a mostrarles Mi casa Tal vez algunos la recordaran Y otros no XD Ignoren eso Ya había aparecido En la serie Pero me hacía ilusión Volver a aparecer XD Dejado eso claro Empecemos con el review Entre comillas De la casa Empezamos con una pequeña Y sexy sala Que a nadie le interesa Así que vamos a pasar De ella Aquí tengo un pequeño cofre Que me gusta usar Como basurero Aunque si utilizo Esas cosas Después de ver Unos cuantos episodios De la serie de sajón Me di cuenta Que la gran mayoría Tenía ya su defensa Para el multijugador Por lo que analice bien La situación Y puse divisiones En cada una de las habitaciones Aquí está la cocina Que no tiene ningún Cambio estético Solo las paredes Nivel 3 Que actualmente Tienen una mayor Dificultad de fabricación El almacén Ya antes visto Solo que ahora Más grande Y colorido XDDD Solo pondré Las innovaciones Que tiene la casa Como una de ellas Es esta Una sala Con paredes Nivel 3 Con cofres Llenos de materiales Que la hice Antes de que las paredes Costaran roble O mejor dicho Antes de que saliera El roble XDDD Aquí está mi cofre De roble Que tendría más Si tuviera la moto Hablando de la moto Aquí la tenemos Y solo me falta El tanque de combustible No Y no nos olvidemos De mi piso de metal Si solo es uno Pero vale con que lo tenga Como lo mencioné En el principio Expande el almacén Y cree este pequeño pasillo Que me servirá Para entrar Y salir rápido Fuera de él También tengo Esta pequeña puerta Que hice Porque me arte De tener que estar Corriendo hasta la entrada Para salir de la parcela Pequeños cambios Como paredes extra Y esas cosas Antes me acusaban De hacker Que en todo caso Sería un moderno Un hacker Hay que saber diferenciar Ahora veré De que me acusaran XDD Eh Apuesto a que no miraste esto Si pero no me sieves Sin la moto Recuerdas que alguna vez Te dije algo De unas super zanahorias Pues descubrí Que te dan cáncer Watchen el paisaje Homies Le voy a hacer Un chante De poca madre Con alberca Cerco de sacas blancas Y todo Eso sería todo A ver si tengo suerte Y salgo en el video De Masterchef Sabéis porque ha dicho Lo del Masterchef No Precisamente por el capítulo De For of Nature No veas el colega Pues lo dicho gente Tenéis en la descripción El canal de este veterano Por si queréis pasar por ahí Echarle algún vistazo Si si Y digo veterano Porque ya lleva bastante tiempo Apoyando este canal Tío Muchísimas gracias Eres un grande De verdad te lo digo Muchísimas gracias Por tu apoyo incondicional En cada video Suba lo que suba Ahí está este hombre Apoyando La verdad Que la La tontería esta Que comenté en su momento De que me habían dicho Que si orinaba aquí Y salía una super zanahoria Quien me lo había dicho Había sido él Precisamente en uno de los capítulos Así para que Os hagáis una idea Es que me encanta esta serie Gente de verdad Esa forma de interactuar Con vosotros Os lo digo en serio Pues lo dicho gente Sinceramente Espero recuperarme Lo antes posible Para poder volver A subir capítulos Del Latte y On Air Tranquilamente Y sobre todo Visitar el Bunker Alpha Con el protocolo activado Tenemos que darle Bastante caña a eso Y recordarles Que si no ha salido En esta serie No te preocupes Simplemente reenvía Reenviad gente Y inclusive Ya lo he dicho Los que ya habéis participado Lo podéis hacer Sin ningún tipo de problema Lo único que por favor Prestar atención A los requisitos Si no lo hacéis Probablemente Vuestra casa no salga nunca Si lo hacéis Tarde o temprano Saldrán Os lo aseguro Así que lo he dicho gente Un saludo Un abrazo Y lo de siempre Si no estás suscrito Suscríbete Que no cuesta Absolutamente nada Adiós El cielo Un manto De estrellas Por alcanzar Para llegar El primer paso Es empezar